Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy, porque muy bien. Yo soy Sergio Sero, el día de hoy nos encontramos jugando a Show Life, ¿ok? Este es un juego de niveles en donde tenemos que pasar diferentes obstáculos intentando no morir en el intento. Cabe decir que es un juego muy sangriento y también cabe decir que me lo compré en las ofertas de otoño. No, mentira, de verdad me lo he instalado hackeado, entonces vamos a jugarlo, ¿no? Bien, vamos a jugar el nivel 1, a ver qué tal. Vamos a intentar jugar 5 niveles en este video. Y bueno, a este se podría decir que es tipo de tutorial, entonces va a estar bastante fácil. También cabe decir que tenemos que recolectar 3 estrellas por nivel. Ojo, cuidado aquí. Vamos a intentar también ser lo más concisos y rápidos posible, ya que tampoco queremos hacer un video muy largo. A ver la estrella, loco. A ver, aquí, mira lo que pasa si me dejo pillar. Bien, entonces tenemos que evitar que esas cosas ocurran. Ahora una estrella y nos vamos a la meta. Y eso, básicamente es eso el juego. O sea, simplemente pasar niveles y eso. Y esa cosa, o sea, ese, 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 ¿cómo se dice? Esa temática es muy entretenida. O sea, yo me podría pasar horas y horas pasando niveles, loco, porque es súper entretenido y súper adictivo. Bien, aquí tenemos que saltar, perfecto. Cuidado aquí, ¿eh? Ahí yo he muerto muchas veces, ya le digo yo. Se puede ver con la sierra. ¡Coño! Bueno, ya vemos que no siempre se puede ganar a la primera a los niveles, ¿no? A ver. Ahora lo hicimos como todos los pros. Aquí hay que tener cuidado con la rueda esta de madera. Perfecto. Mucho cuidadito aquí, ¿eh, gente? ¡Coño de la Mauser! No la puedo creer. Ok, vamos a ver si así podemos seguir, ¿eh? Espero que sí. A ver. ¡Ah, shit! Bueno, así... ¡Ah! Es que me falta la estrella. No me la puedo creer. ¡Coño! ¡Claro, claro! La estrella, loco. ¡Ah! Claro, porque al no tener pierna no la puedo agarrar. ¡Qué rabia, loco! ¡Qué rabia! Vamos entonces a por el siguiente nivel. Nivel 3. Como les dije, vamos a intentar hacer una serie, gente, de este juego. Y no vamos a pasar por cada video 5 niveles. Voy a intentar que sea así. O si no, voy a intentar pasarme la mayor cantidad posible. Entonces eso. Pues es porque quiero hacer una serie. O sea, ya tengo tiempo sin hacer series por el canal. Entonces, pues, una más no vendría mal. Mucho cuidado aquí. ¡Upa, upa, upa! Bueno, ya. A ver. Ahora, bajamos por acá. Hacemos que esto baje. ¡Baja! Y agarramos la estrella. Como todos unos cracks, loco. A ver. Uy, cuidado. Una sierra, ¿no? Sí. ¡Uff! Pensé que se movía. Está estática, loco. No entiendo por qué digo tantas veces la palabra loco en los videos. ¡Ay! ¿Vieron esa salvada, no? Esa salvada es de cracks. A ver. Agarramos la estrella. Perfecto. Y ahora utilizamos el elevador. Pues oye, todo salió bien. Este sí lo hicimos con tres estrellas, ¿eh? Eso está guay. Vamos a por el siguiente nivel. Que vendría siendo el penúltimo. A ver. Nivel 4. Este juego creo que lo pueden encontrar para PC. Lo pueden encontrar en Steam. Tiene que costar bastante barato. Yo creo que es gratis incluso. Sí, sí, sí. Creo que este juego es gratis en Steam. Entonces, si ustedes son de PC y lo quieren jugar, pues pueden buscarlo por Steam. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Uy, uy, uy! Uy. Mira, como yo soy re chingón, voy a hacer que me peguen todas las fechas al mismo tiempo. Bueno, solamente me pegó una, pero bueno, ustedes me entienden. A ver si me pongo así. ¡Coño! ¡Coño! No me lo puedo creer, loco. No, shit. Corre aquí, loco. A ver. Ya entendimos que no hay que meternos con esas vainas, ¿eh? Perfecto. Uy, cuidado aquí. Esa vaina nos engancha y ya les digo yo que se hace tremenda carnicería, ¿eh? Ok. Aquí hay que pasar con delicadeza. Y tenemos que utilizar el balón. Encara Messi, encara Messi, encara Messi. Listo, papá. Hace un salto largo. Perfecto. Estos niveles son los más clásicos, ¿eh? Yo sí me he pasado estos niveles un montón de veces, para que les miento. Porque son los más clásicos. Entonces, eso, pues. Por eso se me hacen tan fáciles. Vamos a por el último nivel del día de hoy, gente. A ver. Nivel 5. Vamos a ver si hacemos uno último. ¿Qué les parece? Un sexto nivel no estaría mal. O sea, hacer un sexto nivel tampoco estaría mal. Aunque yo creo que mejor lo dejamos hasta aquí, ¿no? O sea, hacemos este nivel y financiamos el video. Y así, por cada video que vayamos haciendo, va a ser de 5 niveles, ¿ok? Y así nos podremos pasar el juego, entre comillas, rápido. Uy, cuidado con esa bomba, ¿eh? Esa es la primera vez que nos encontramos con bombas de ese tipo. Creo que es una mina. A ver, mucho cuidado aquí también. Este es fácil. Agarramos la estrella. Perfecto. Hay que tener cuidado. Uy. Levantate, loco. Esta estesera también es fácil. O sea, es que el juego es súper fácil, de verdad. Ustedes pueden verlo a veces difícil, pero de verdad es súper fácil. Uy, cuidado aquí. Ay, ay. Menos mal, loco. A ver. Uy, ahí estuvimos cerca. Ok. Me parece perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, gente. Eso serían los 5 niveles del día de hoy. Un video cortito, pero directo al grano, ¿no? Pronto les voy a subir la parte 2, luego la parte 3 y así. Entonces, gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Y sin más nada que decir. Yo soy Serio Cero. Y me despido. Adiós. No. No.